¿Cuántos saben que con Cristo somos más que vencedores? Amén. Y por eso quiero que les brindemos un fuerte aplauso a Dios, porque con Cristo somos más que vencedores. Quiero que me acompañen con las palmas. Con las palmas, con las palmas. Ya, con las palmas. Grito júbilo, grito júbilo. Ya. Luz, cámara y acción. Mi vida cambió cuando entró el Señor. Corrigió mi movie, corrigió el guión. Ya no soy perdedor, ahora soy vencedor. Luz, cámara y acción. Mi vida cambió cuando entró el Señor. Corrigió mi movie, corrigió el guión. Ya no soy perdedor, ahora soy vencedor. Ya no soy perdedor, ahora soy vencedor. El diablo ya no es director. Entonces conmigo se quedó sin show. Ahora tengo contrato nuevo para la obra del Señor. Bro, rompimos taquilla en primera fila. Desde que llego a mi vida, el Mesías. La escena taquillera todavía sigue siendo Jesús. En la cruz, dando su propia vida. Por amor y compresión, por amor y compresión. Me salvo del calentón y ahora todo lo que canto es pa' la obra del Señor. Ranking one con mi clan, todo pa' my God. No, no bro, ya no soy infeliz. Y ahora todo lo que canto es pa' la gloria de mi team. Conocí la verdad y ahora ando free. Y por fin, grito júbilo, grito júbilo. Luz, cámara y acción. Mi vida cambió cuando entró el Señor. Corrigió mi movie, corrigió el guión. Ya no soy perdedor, ahora soy vencedor. Luz, cámara y acción. Mi vida cambió cuando entró el Señor. Corrigió mi movie, corrigió el guión. Ya no soy perdedor, ahora soy vencedor. ¿Cuándo saben que el Cristo viene pronto? ¿Cuándo saben que el Cristo viene pronto? ¿Cuándo están felices porque el Cristo venga pronto? Cristo viene, brother, y seguimos el sentido. Aquí no existe miedo, los cobardes no hay terreno de los cielos. Con Cristo puedo lo que yo no puedo. En mi debilidad, en donde más fuerte yo me veo. En el grupo fuego, en donde llego, dando vista a los ciegos. Cristo viene, yo no miento. Predicando de su amor, evitando de mi brother un calentón. Sí, evitándote mi brother un calentón. Evitándote mi brother un calentón. La avenida de Cristo está cerca. La avenida de Cristo está cerca. Por eso hay que buscarlo ahora. Los jóvenes que me escuchan. Hay que buscarlo ahora, antes que sea demasiado tarde. Una bema el coro, dice luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Mi vida cambió cuando entró el Señor. Corrigió mi movie, corrigió el guión. Ya no soy perdedor, ahora soy vencedor. Luz, cámara y acción. Mi vida cambió cuando entró el Señor. Corrigió mi movie, corrigió el guión. Ya no soy perdedor, ahora soy vencedor. Toda la gloria, toda la honra sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Gracias a la iglesia de Chalón CCI, a la Fundación FES por esta oportunidad. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones.